En el versículo 10 del capítulo capítulo 3. Apocalipsis 3, 10. Apocalipsis 3, 10. Apocalipsis 3, 10. Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Porque has guardado la palabra, en aquellos que guardaron la palabra, entonces van a ser guardados de, que es la hora de tentación que vendrá sobre toda la tierra. Cuando es ese tiempo de tremenda prueba, tremenda tentación, tremendas dificultades. ¿Cuándo viene ese tiempo sobre toda la tierra? Es la tribulación. Y aquí en la iglesia de Filadelfia, dice ahí que los que guardaron mi palabra y esto y lo otro, yo los voy a guardar de esto. En otras palabras, van a ser raptados antes antes de la tribulación. Este cita es muy necesario tenerlo porque hay muchas personas que creen que el rapto viene aquí o viene acá. Pero el rapto es antes. Dios nos va a guardar, pero a los que guardan la palabra, no a todo cristiano. Los cristianos que andan mintiendo, robando, fornicando, adulterando, mintiendo en la televisión para sacar ofrendas y haciendo cosas asquerosas, horribles ahí. Ellos no van a ser raptados. Los que guardan la palabra van a ser guardados del tiempo de la grande tribulación. En otras palabras van a ser llevados antes. Y también en Lucas. Lucas. Lucas veintiuno. Lucas veintiuno. Lucas veintiuno. Es otra cita para comprobar que vamos a ser arrebatados antes de la grande tribulación. Lucas veintiuno treinta y cuatro. Lucas veintiuno treinta y cuatro. Dice, y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del rapto. Porque como un lazo vendrá, este aquel día, sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Como un lazo vendrá sobre todos. Cuando es el último, el único tiempo que va en una tremenda rueda de un tremendo lazo sobre toda la tierra. Cuando viene el lazo para enganchar a todo el mundo. El rapto, no se van en el rapto. Dice aquí, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice, cuídense para que este día no venga sobre ustedes de repente. ¿Sí? Este día es el tiempo de la tribulación. ¿Sí? Este tremendo, tremendo prueba. Dice, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis venidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, si yo soy hallado digno, si yo estoy venciendo, si yo estoy caminando como debo, yo me voy a ir. Dios va a decir, ella es digna de ser arrebatada. Él es digno de ser arrebatada. Él está siguiendo mi palabra. Esa persona está mirando y cuidando su corazón. Esa familia está andando conmigo. No están en rotonerías ni embriagueces. Voy a llevar a estas familias porque son hallados dignos de evitar este tremendo tiempo que vendrá como un lazo sobre toda la tierra. Amén. Entonces, los que van en el rapto, el rapto va a ser antes, por estas dos citas, ¿sí? El rapto es antes. Y no todos los cristianos van en el rapto. Muy a pesar de lo que prediquen en las iglesias, 90% de las iglesias. Algunas iglesias he oído que no, pero la mayoría, todos vamos, todos estamos en la esposa y todos vamos a ir en el rapto. Pero aquí dice, seáis tenidos por dignos. Y si hay una condición ahí, significa que si no lo hago, entonces no estoy siendo tomado digna. Si no estoy tenido por digna, no me voy. Es el otro lado de esta frase aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si yo les digo, si comen su pan, si comen una manzana todos los días, van a tener chapas rojas bonitas. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo al otro lado? Si no, pues no voy a tener chapas rojas, ¿verdad? Es el otro lado de la moneda. Es lo mismo aquí. Si son hallados dignos, van a ser guardados, van a evitar las cosas que han de venir. ¿Sí? Pero sí, el otro lado es, si no estoy cumpliendo con su palabra, no estoy guardando su palabra, no estoy mirando mi corazón, no estoy saliendo de estas cosas, me voy a quedar para la grande tribulación. ¿Sí? Entonces el rapto sucede aquí, es antes de la tribulación, y después viene la segunda venida. Vamos a Apocalipsis. Otra vez. Apocalipsis 19. Y el versículo 7 y 8 son las citas de las bodas del Cordero. ¿Sí? Apocalipsis 19 y 7 y 8. Gozémonos y alegrémonos y demos la gloria porque son venidas las bodas del Cordero. Y más abajo dice, en el versículo 11, Y vi el cielo abierto, y hay aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y el cual con justicia juzgué y peleé. Sus ojos eran como llamo de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, Tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. ¿Quién es? Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, y los ejércitos que están en el cielo, les seguían en caballos blancos vestidos de lino, no de ropas blancas simples, ni de ropas blancas dobles, sino de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las gentes, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, aquí arriba tenemos una boda, y después encontramos que Jesús monta su caballo y alista sus ejércitos para algo. Cuando los Estados Unidos juntó su ejército en Saudi Arabia, ¿qué iba a hacer? ¿Jugar a ajedrez o pelear el fútbol, soccer? ¿Qué iba a hacer? ¿Para pelear? Entonces, si él monta, ya listo para la batalla, sus ejércitos están con él, significa que va a haber una batalla. Y dice, dice aquí que él llama a las aves del cielo, y dice, venid y congregados a la cena del gran Dios. Versículo 18. Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y grandes. Y vi la bestia, y los reyes de la tierra, y sus ejércitos congregados, para hacer guerra contra el que estaba sobre el caballo, y contra su ejército. Y la bestia, si este ejército va a pelear contra la bestia, tiene que ser en este tiempo. ¿Sí? En este tiempo, en algún momento aquí. Pero el siguiente versículo dice, que la bestia fue presa con ella, el falso profeta, que había hecho señales delante de ella, con las cuales había engañado. Y estos dos fueron lanzados vivos, dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos dice que es al final de la tribulación, porque es cuando el anticristo va a ser vencido. ¿Sí? Entonces, esta batalla, con Jesús y su ejército bajando, para hacer guerra contra el anticristo y sus ejércitos, termina la grande tribulación. Porque la bestia es echada al lago de fuego, es tirada ya fuera de servicio, lejos. ¿Verdad? Para siempre y jamás. Amén. Y en el versículo 1 del capítulo 20, vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo, y prendió, versículo 2, el dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por mil años. Entonces, si va a ser atado aquí, y va a ser atado por mil años, entonces viene un tiempo de mil años, que es el milenio. Y en el versículo 4 dice, Estas personas son vencedores del anticristo, ¿verdad? Vencieron al anticristo, vencieron a su número. Amén. Vencieron a su marca. Entonces, tuvieron que haber vivido en la tribulación para vencer. Y dice aquí que van a vivir, van a ser degollados, y van a vivir, van a ser resucitados, ¿y qué? ¿Qué van a ser? Reinar con mil años. Reinar con él. Mil años. Entonces, tenemos dos citas que marca el fin de la tribulación, y el principio del tiempo del milenio. Y también empatizo esto, porque el otro día en el radio, mis pobres perros están siendo enseñados mal, porque dejo el radio para ellos. Tienen que oír todas estas cosas. Pero caché oír un predicador que dijo, no hay nada en la Biblia que habla de un milenio. Y dije, ay, pobrecito. Pobrecito. Inmediatamente me vino a la mente estas dos, donde dice claramente, que va a haber un tiempo específico de mil años, y es después de un tiempo que se llama tribulación. Entonces, marquen esas citas en su mente, en su Biblia, porque tarde o temprano van a topar con alguien que oyó ese predicador, y van a decir, pues, me dijeron esto, ¿qué hay? Y pueden comprobarlo. Entonces, ya el Señor Jesucristo va a venir, va a reinar con su esposa. Estaba hablando con mi prima, oren por mi prima, porque todavía está por ahí mi prima, pendiente. Fui a hablar con ella el otro día, y otra vez, pues, no hubo oportunidad. Pero ahí vamos a meternos, por medio de esto, precisamente del milenio, y quiénes se quedan, y quiénes se van, y a dónde van a estar, y toda esta cosa. Se abrió la puerta y le dije, prima mía, quisiera tener un estudio bíblico contigo. Sí, ¿cómo no? Yo vi mi Biblia y todo, pero, pues, no, por X y Z, no, no se fue. Pero esta semana, a lo mejor sí. Entonces, vamos a ver otra vez. Pero, pero este tiempo del milenio, es cuando el Señor Jesucristo y su esposa van a reinar, y ellos van a ser los grandes evangelistas, entrenando a los judíos. Porque el tiempo de los judíos empieza otra vez aquí. ¿Empiezan con sufrimiento? Con tremendo sufrimiento. Es el tiempo de los judíos. Y va a haber un remanente de judíos. Ciento cuarenta y cuatro mil judíos en la tribulación que no van a aceptar al anticristo. Dios los va a guardar, no van a morir, ¿sí? Y estos ciento cuarenta y cuatro mil judíos van a pasar al milenio, van a ser entrenados, y ellos después van a ser los evangelistas en toda la tierra durante estos mil años. ¿Son los del siete o los del catorce? Son del siete. ¿Apocalipsis siete? Apocalipsis siete. También menciona que pusieron una marca en los de Judá, van a mencionar todos los nombres. ¿Y van a ser los evangelistas en el milenio? En el milenio. Probablemente hacia el final del milenio, dependiendo qué tan rápido aprenden. ¿Qué va a pasar con los cristianos que no se van a entrar? ¿Van a entrar en la tribulación? Algunos van a morir aquí, van a de repente darse cuenta de que fue el rapto y fallaron. Y van a morir al principio. Son los que están debajo del altar en el capítulo cinco, que murieron por su testimonio. Pero habrá otros que leímos aquí ahorita que van a vencer sobre el número y su galardón va a ser reinar con Cristo mil años. Los otros cristianos que entraron aquí van a aceptar al anticristo por la presión, por la tremenda presión, porque no van a poder comprar ni vender, no van a poder comer, no van a poder hacer nada a menos que tengan el sello en su mano o en su frente. ¿Sí? Y la presión va a ser demasiado. Si ahorita los cristianos no aguantan la presión, ¿cuánto más van a aguantar la presión cuando el hambre les llega? ¿O vida o muerte niega a tu Dios y acepta a mí como Dios o te mato? ¿O mato a tus hijos o tortura a tu esposa si no me aceptas como Dios? ¿Cuántos de los así cristianos van a poder aceptar? Si ahorita están, como dicen en inglés, wishy-washy, están sin espina dorsal para firmeza en las cosas del Señor, no van a aceptar entonces muchos cristianos. Apocalipsis 13. Muchos cristianos van a ser vencidos, vencidos por la muerte, vencidos por argumentos que se llaman rifles y guillotinas. versículo 7. Y le fue dado a ser, hablando del anticristo, el anticristo le fue dado a ser guerra contra los santos. Y si no hubiera santos en la tribulación, ¿con quién pelearía? Entonces, tiene que haber santos en la tribulación para cumplir este pasaje. ¿Y qué? Y vencerlos. Y los va a vencer convenciendo que Él es Dios. Y van a recibir la marca y lo van a adorar. Ahorita, millones de cristianos están siguiendo el New Age y el New Age es el sistema del anticristo de ahorita. Millones están siendo engañados ya por la hermosura de esta filosofía que está por todo el mundo. ¿Se están metiendo ahí? Entonces, ¿cuánto más cuando venga el mero mero? ¿Sí? Vamos a correr entonces. En Zacarías 14 Zacarías 14 versículo 4 versículo 3 y 4 Bueno, desde el versículo 1 nada más lo voy a leer. En el versículo 1 dice He aquí el día de Jehová viene. ¿Cuándo es el día de Jehová? 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 La segunda venida ¿verdad? ¿Sacarías qué hermana? Zacarías 14 1 Zacarías 14 1 He aquí el día de Jehová viene y después sigue hablando acerca de la batalla versículo 3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla y afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén a la parte del oriente y el monte de las olivas se partirá en medio y hacia el oriente y el occidente hacia un gran valle a la mitad del monte se apartará etc entonces Jesús en la segunda venida pone sus pies en la tierra en el rapto quedan las nubes pero aquí dice que se va a firmar sus pies en el día de Jehová y en el capítulo 13 también todos estos capítulos aquí hablan de esto dice y le preguntarán que heridas son estas en tu mano en tus manos y él responderá con ellas fui herido en casa de mis amigos y en el versículo 10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y miraránme a mí a quien traspasaron y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito y en aquel día gran llanto en Jerusalén como el llanto de quien sabe que y el valle de Mejido en el valle de Mejido entonces esto es cuando los 144 mil van a mirar a Jesús y van a reconocerlo como su Mesías pero es al final es aquí cuando él pone sus pies sobre el monte de las olivas y ellos van a huir a ese valle que se parte que se forma van a ser salvos ya en el tiempo de la tremenda batalla de Armagedón que es esta segunda venida muchos me han preguntado si Irak es el principio de Armagedón y les dije no no puede ser porque todavía no viene la tribulación ¿verdad? y después siguiendo abajo en el capítulo 20 ya para terminar capítulo 20 dice versículo 7 y cuando los mil años fueran cumplidos otra vez los mil años Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra Agog y Magog a fin de congregarlos para la batalla y el número de los cuales es como arena del mar entonces al final de los mil años también aquí va a haber otra batalla que es la batalla de Gog y Magog nada más que en esta ocasión no va a haber batalla sino Dios va a llover fuego del cielo porque dice ya basta ¿si? y otra vez es lanzado el diablo en el lago de fuego y en el versículo 11 Eucalipsis 20 versículo 11 dice y vi después de esta segunda batalla y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él delante del cual huyó toda la tierra y el cielo y no fue hallado del lugar de ellos y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras y el mar dio los muertos que estaban en él y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos y fue hecho juicio de cada uno según sus obras y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego aquí vemos el juicio del gran trono blanco que es el juicio de todos muertos el juicio final de pecadores y creyentes ¿verdad? donde todos van a ser juzgados los que no han sido juzgados antes pero no me meto en esto pero los que no han sido juzgados hasta este momento van a ser juzgados ahí y ya el tiempo termina y empieza la eternidad dice en el versículo uno del veintiuno y vi un cielo nuevo y una nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es y yo Juan vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido entonces aquí empieza una nueva época un nuevo tiempo aunque no es tiempo como conocemos de los nuevos cielos nueva ciudad y de la nueva tierra y de ahí ya es eternidad cuando hablamos de eternidad futura eternidad pasada pues esta es la eternidad futura cuando Jesucristo y su esposa van a reinar desde la santa ciudad sobre los universos de los universos y los universos de los universos de los universos y los universos que va a crear después ¿verdad? entonces aquí el reina unos mil años y después el se mueve a la santa ciudad y va a reinar ahí y esto ya es eternidad hasta aquí todavía se cuenta como tiempo que todos están contando un año dos años tres años y ya ya cuando todo termina aquí Dios va allá quitar esta cosa que se llama tiempo y entramos en tiempo sin tiempo la dispensación sin tiempo que es el tiempo de la eternidad que viene entonces Dios nos nos ha dado todo esto para apurarnos para entender las señales para entender sus profecías y su palabra ¿verdad? y gracias a Dios por su palabra porque si podemos ver y entender muchas cosas ahora el tiempo de la tribulación son tres años y medio y podemos estudiar eso otro día y lo vamos a estudiar ciertamente en la clase de los viernes pero pero ahorita son son tres años y medio ¿verdad? y en estos tres años y medio el anticristo viene reina pero él es vencido por Cristo en la segunda venida Jesucristo empieza a reinar aquí por mil años y ya viene el fin el juicio final donde todo ser humano donde los ángeles caídos donde gente de los otros universos todo ser humano otros universos los otros las otras creaciones todos estos van a ser unidos ahí en el juicio del trono blanco para ser juzgados para ya encontrar su lugar en la eternidad y gracias a Dios por Cristo Jesús porque podemos ir o a los nuevos cielos y esta es una pregunta que voy a echar a mi prima y voy a hacerle leer estos dos versículos que nuevos cielos nueva tierra y nueva Jerusalén y anteriormente dice y el lago de fuego y voy a decir ¿a dónde van los pecadores? al lago de fuego y le voy a preguntar ¿y a dónde? ¿quién va a habitar los nuevos cielos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén? los creyentes ah entonces todos no están en la esposa ¿verdad? también oren por ella que el Señor le abre los ojos estos tres lugares van a ser habitados por cristianos según la estatura que alcanzaron mientras vivieron en su tiempo aquí o que alcanzaron acá nuestro galardón es según la estatura de Cristo la naturaleza del Señor Jesucristo que llevamos adentro entonces gracias por su palabra porque su palabra nos enseña a dónde estamos qué viene qué espera y qué hay por delante nos da esperanza y también nos debe dar mieditis ¿verdad? nos debe dar miedo para correr con rapidez porque todas las señales están marcando que ya viene el fin que ya vienen estos tiempos del fin bendito su nombre vamos a dar gracias por su palabra y bendecirle y decirle Señor ábreme los ojos y llegando a casa lean los capítulos los contextos versículos antes y después de todo esto que brinqué hoy para correr para que ustedes tengan en mente con firmeza la secuencia de las cosas y pueden contestar a cualquiera con la Biblia cómo está el asunto en estos días bendito Jesús te damos gracias por esta palabra tuya por el privilegio Señor que tú nos has dado de abrir tu palabra para ver esta palabra y entender Señor lo que tú tienes Señor ayúdanos a correr ayúdanos a entender que los días que vienen van a ser días días difíciles días duros días días Señor que no debemos estar aquí si nosotros te amamos Señor apresura nuestros pasos y nuestro caminar contigo de tal manera Jesús que nosotros podamos salir de aquí contigo aquel día que tú suenas la trompeta y vienes por nosotros en el aire Señor no permites que nadie aquí en esta mañana se quede atrás para enfrentarse al anticristo todos te amamos todos te queremos pero Señor necesitamos tu fuerza necesitamos Señor tú tu espina dorsal necesitamos tu firmeza porque nosotros no lo tenemos en nosotros de ser vencedores pero tú puedes hacer de nosotros vencedores tú puedes poner todo lo que necesitamos tú puedes crear en nosotros lo necesario para ser los vencedores tú puedes apresurarnos tú puedes empujarnos tú puedes jalarnos Jesús para estar listos y preparados para tu venida Señor rogamos en tu santo y bendito nombre que no nos dejes sino que nos ayudes a correr para estar listos para tu pronto venida abre nuestros ojos abre nuestros oídos para entender y correr con rapidez bendice a tu pueblo el día de hoy bendice esta palabra al corazón de todos y haz Señor que crezca y que dé fruto para tu reino te lo pedimos en tu santo y bendito nombre bendito seas bendito seas aleluya gloria a Dios bendito su nombre podemos dar un aplauso a Dios por su palabra bendito 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 su santo nombre les vamos a tomar nuestra ofrenda los que no vean las canastas recuerden que nuestras deudas corren y solamente por ayuda de ustedes podemos avanzar y salir avante necesitamos ahorrar unos 500 o 600 dólares ya para tener un enganche para poder ya tener otro local otro lugar que sea nuestro propio entonces estamos ahorrando para tener eso el depósito de renta que todos, cualquier lugar nos van a pedir menos que Dios nos tenga misericordia vamos a orar por la ofrenda de los que prometieron dar un poco extra acuérdense de eso que el Señor los bendiga por sus diezmos y sus ofrendas, amén Padre Santo te damos gracias Señor te damos gracias por cada uno de tus hijos que estamos aquí Señor bendice al Señor bendice sus trabajos sus hogares Padre bendice estas ofrendas y hermos que levantamos en tu santo y bendito nombre Jesús multiplícalo Señor y bendice al valor alegre Padre Santo en nombre de Cristo te lo pedimos amén amén te lo pido amén firme amén 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 me